Acto 2 El fragmento Parece ser que uno de los fragmentos del cronógrafo de las épocas que tenía balsas parece que tan solo ha estado aquí tanto tiempo como tú No ves balsas ni el otro fragmento por ninguna parte Coges el fragmento del cronógrafo Básicamente el fragmento del cronógrafo está aquí Pero balsas no Estamos en el último bastión Concretamente en las ruinas desmoronadas camino a las cámaras del consejo Pasa que como podéis comprobar en la era antigua el mundo todavía estaba repartido en las 4 facciones En la era divina ya empezaba el pájaro a dar problemas En la era imperial el pájaro lo está destrozando todo Y en la era en ruinas el pájaro se ha hecho con todo el mundo Y esto es lo que hemos impedido Vamos a lo primero de todo a activar el teleport Teleport activado Misión actual Explora los alrededores en los acantilados Sultari Lo último que recuerdas es ver a balsas usando los fragmentos del cronógrafo de las épocas Para crear una fisura que os arrastró a ambos a su interior Te encuentras en un mundo que resulta desconocido pero a la vez un tanto familiar Inspecciona el fragmento del cronógrafo de las épocas Explora los alrededores Menudo pájaro Siempre he querido jugar al poe pero lo veía demasiado complicado Me gusta este Este la verdad que es muy jugable Tiene muy buenas cosas Nivel de frasco ácido ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Maná adicional fragmentado Mejor un objeto para otorgarle una nueva propiedad O mejor una existente Añadir X maná Y me ha salido como legendario GG no Vamos allá Es para los alrededores Misión No tengo nada especial desbloqueado A nivel 15 Me faltan 5 niveles Desbloqueamos otra habilidad Interacción A ver que nos cuenta Oye tú ¿Qué haces tan lejos del bastión? Guardia de Willem Tú Sí tú ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que aquí? No disimules Solo los exploradores y los ancianos pueden estar aquí Todo el mundo lo sabe Igualmente Tampoco tienes pinta de ser de la secta esta Eh ¿De qué secta me hablas? La forma en la que el vacío les arrebata la vida Mis runas de adivinación Se dispers Se disiparían en cuanto te viese Si lo que no estoy entendiendo No os parece que las frases están como muy mal construidas Aunque eso no quiere decir que no haya sectarios por aquí Así que deberíamos andarnos con cuidado Venga Te llevaré de vuelta al último bastión Eh ¿El último bastión? ¿Estás bien de la cabeza? Mira a tu alrededor Una abria oscura lo consume todo a nuestro alrededor El vacío El último bastión es el único lugar donde podemos estar a salvo Si no eres de aquí Bueno Esperemos que nuestros ancianos no encuentren corrupción alguna en tu ser Pues vale Las formuló una IA Hostia Es que hay algunas que las leo y dices tú No sé si es un error de la traducción o de la propia pregunta Pero Que menos que la historia Acto 1, acto 2 Te tomen la molestia de revisar las interacciones ¿No? Pregunto Estás corrupto Eso parece Estoy corrupto Corrompido Bien Interacciones Explorador del último bastión Algo terrible está ocurriendo en el último bastión Las barreras han caído y el vacío nos asedia Hice lo que puede para sacar a la gente Pero aún quedan muchos atrapados Esos seres que brotan de las paredes Y reptan desde la oscuridad ¿Qué seres? El vacío Las criaturas que surgen de la oscuridad No solo matan a la gente La consumían La cambiaban Mis amigos y vecinos Yo lo he visto He visto como desaparecían entre sus ropas No puedo quitarme la imagen de la cabeza Descansa El último bastión está bajo asedio ¿Cómo que se está viniendo abajo? Si nos obligan a volver a la superficie Moriremos Nuestro hogar es el último bastión de la humanidad Qué inquietante Mira, mira, mira Ya ha comenzado el fin de los tiempos Ya no tiene sentido Nos veremos obligados a seguir el camino a los dioses muertos Iremos directos al olvido del emperador ¿Dioses muertos? ¿Emperador? Sí El vacío ha venido para reunirnos a todos en el olvido Eterra nos abandonó Los dioses quedaron consumidos E incluso el mismísimo emperador inmortal desapareció Y ahora el vacío ha llegado para consumir lo que queda Eh... No lo vamos a permitir Anciano burrón Burrón Eh, tú No me suenas al absoluto Le tendría que decir Ni tú a mí Me envía un guardia Vengo del exterior Aún así Tu presencia me recuerda Es como si Mmm... Ja Llevas un fragmento encima Como lo has sabido Llegaría al fondo Eh... Llegaría al fondo de cómo y por qué Lo tienes más tarde Lo importante es que el consejo Este al tanto de este... De esto de inmediato Tanto si nuestros guardianes Han caído por culpa de un fragmento En el lugar equivocado Como si simplemente eres una persona Poseidora del fragmento De lo que tanto hemos oído hablar Debemos averiguarlo Escúchame Lo quieres tú Bueno No estoy en condiciones de volver ahí No quiero tener que enfrentarme de nuevo al vacío En fin Ya basta de chachara Venga Porro por las cámaras del consejo de una vez Pues vale Pues sí La verdad que el vacío la está liando Parda También hay que decir que hasta ahora Si Hay que decir que hasta ahora La historia No es Especialmente potente Quizá por estas pequeñas Partes en las que Me Pero no sé Está bien Desde luego me entero mucho más Que cuando era en inglés Es el primer ARPG Me da ganas de hablar Mis propias bill Eso es sano Bien Vamos a ver Quiero otro esqueleto Y después de eso Quiero invocar los dedos en dos Y que me devuelvan mana Y este de aquí Nada Este de aquí lo vamos a quitar en cero coma Vamos a tirar En realidad no tengo nada más para poner Así que Hemos experimentado todas las habilidades Ha salido alguno de los dos ¿Está cargando alguno de los dos? A mí me está cargando En la pantalla de cargo GG Eh, cargando Oh, pues va sorprendentemente bien hoy Hoy, ahora Tú, tú, tú Vamos, bro Vamos, bro Que tú puedes Eh, me has cargado Yo soy en el mapa anterior directamente Pues la mañana iba mucho mejor Ya Porque Había muchos menos jugadores, supongo Los Le han hecho Joder, me viene a la cabeza la palabra improvements Le han hecho mejoras Lo han dicho Antes han servido una hora de 6 a 7 Y le han hecho mejoras Yo estoy en normal Y lo máximo de espera Es 5 o 6 segundos ¿En qué zonas? A lo mejor le han metido mucha más potencia Al acto 1 Y en el acto 2 Volvemos al punto en el que Va a regular Tenía 350 Para comprar en el juego No tenía ni idea de que dieran eso Yo tampoco Parece ser que como el juego vale 35 euros Te han dado 35 euros en Cosas para cosméticos ¿Se puede jugar online y offline? Offline, sí Online Estás viendo el cargando A veces sí, a veces no ¿El juego es worth al final en general? Sí Yo diría que ahora mismo no Pero lo será O sea que pídalo Disfrútalo unas horas Y según le vayas metiendo parches Lo vais disfrutando Tengo la creencia Que cuando lleguemos a Endgame Y hayamos hecho 3 islas Vamos a decir ¿Y ahora? Pero Igual me equivoco A mí es verdad que para eso Tiene que funcionar Cargue No te he quemado Ni una sola interacción Yo Yo no he entrado Ni la botella de carga Vale Pues entonces Si te parece bien Neo Voy haciendo las charlas Guardia real He oído que hablas con el anciano burrón Y parece que te diriges a las cámaras del consejo Ellos cuidarán de ti Tú no vienes Todavía tengo cosas pendientes Pero no te preocupes El último bastión Es un refugio De no ser por el consejo No habríamos sobrevivido Gracias Estamos en las afueras del último bastión Segundo mapa A ver ¿Tú quién eres? Es el capitán de la guardia Bramón Oye tú Si no estás luchando contra el vacío Tienes que volver a la superficie El último bastión Está a punto de caer Tengo que ir a las cámaras del consejo ¿Qué? Pero las cámaras del consejo Están en el centro de la ciudad Debo llevar a cabo mi misión Por favor Ya Igual he entendido mal Pero ¿En qué momento nadie nos ha dado una misión? Nos hemos puto teletransportado En mitad de la nada Porque Un rando me ha tocado un ítem No sabemos nada de nada Y ahora de pronto tenemos una misión De hecho a este tío Lo podemos amenazar Diciéndole No te pongas en mi camino Coherencia por favor Muy bien Ya que vas a salir Me preocupa que el anciano Ertha Esté atrapado en su interior Si lo encuentras Intenta llevártelo contigo Es un poco cabezota Pero se sobreestima De acuerdo Yo me encargo de el Ertha Eh ¿Cómo ganeo? En pantalla de carga ahora mismo Ah de puta madre Pues estamos justo delante de la pantalla de carga Vale Nos están ofreciendo una secundaria ¿En qué consiste? Eh Guardia real Dolus Has podido repelerlos Es demasiado tarde para mí Pero hay otros atrapados en las afueras Por favor Ayúdenles a evacuar las cámaras del consejo Les ayudaré Gracias Wiki y el resto de mi regimiento Están atrapados Pasado el puente de ahí delante Intentamos salvar a Grun Pero decidió quedarse A defender sus malditas bestias El anciano Bonsberg Escolta a todo el grupo Pero se acabaron separando de nosotros Cuando des con ellos Ve a ver a la capitana Leora En las cámaras del consejo En cuanto a mí Bueno El capitán Brabón cuidará de Minimus Aunque tenga que llevarse al chucho A rastras de mi cuerpo Bien Misiones actuales Secundaria Evacuación Busca a la gente a las afueras de último bastión Y ayudarlos a evacuar A las afueras de último bastión Viste a un guardia real herido Dolus Acompañado de su terco Can Minimus El hombre te suplicó Que ayudarás a rescatar a la gente Que permanece atrapada en la ciudad Son muchos los que necesitan ser evacuados Wick Y el resto de sus regimientos Se han visto atrapados Más allá del puente Grun El ganadero de Groles Se ha quedado junto a los rediles Protegiendo a sus bestias Y el anciano Mosver Y el grupo que lo acompañaba Se encuentran En lo más profundo de las cuevas Tenemos que buscarlos a todos Luego la principal sería En las afueras de último bastión Pon rumbo al noreste Hacia las cámaras del consejo Los habitantes de último bastión Llevan mucho tiempo Escondidos bajo tierra Allí Están a salvo del vacío Que asolaba la superficie Pero esta seguridad Ha llegado a su fin Ahora que el vacío Empieza a abrirse paso Me recuerda muchísimo a Sion Si queréis ayudar a los habitantes Deberás dirigirte al noreste Rumbo a las cámaras del consejo Para que los ancianos te guíen Bien Vamos a la misión de evacuación ¿Por aquí va abajo entonces, ¿no? Tenemos Sí, vamos a empezar con el de abajo Por ejemplo Tenemos uno justo al lado Nigro, aunque juegues offline ¿Ves gente jugando en ciudades? No Offline significa Tú y tu ordenador De hecho Lo que hagas offline No lo vas a poder meter luego en online Estás pidiendo multijugador Skins Estás pidiendo Estás perdiendo el sistema de facciones Tradeo Unas botas con velocidad Recuperación de enfriamiento Se dé Bien Aquí está el primer NPC Tenemos por aquí arriba Verity Por los dioses muertos Tenemos que salir de aquí Y aquí tenemos al anciano Mosver El vacío Está arrasando el último bastión Intentamos huir Pero yo no sabíamos Donde estaba con tanta destrucción He contenido a las personas Que confiaban en mí Para que la sacara de aquí He despejado un camino Muchísimas gracias Rápido Abandonemos este lugar A la puta calle Pero no se van No se mueven del sitio Por aquí debería haber una caja amarilla En alguna parte Aquí donde estoy yo Lo he abierto Ah vale Río Muchas gracias por la sub Muchas gracias por ese prime ¿Hay alguna forma de saber el nivel de los bichos de los mapas? Sí Mira, le das al tabulador Pones el mapa aquí en medio Y aquí pone nivel de área 10 Cuando tienes el mapa en la zona central Te lo dice Vamos un poco sobre el veaos, ¿no? No lo sé Yo soy 11 Si la zona es 10 Pues te digo Ayer me parece que iba a 7 niveles por encima O 6 niveles por encima Ahora 12 Yo ahora soy nivel 11 Hostia, mola esta habilidad No me he guardado De ella Pero tiene que ser complicadísima Usar la hija de puta Porque va al punto exacto Algo muy parecido Utiliza el runemaster Bien Aquí tenemos a esta peña El último bastión Está bajo asedio Oye tú No sé quién eres Pero veo que sabes luchar Ve a las cámaras del consejo Y pide ayuda en cuanto puedas Esa es el guardia real Traigo órdenes De que hay que evacuar este lugar Sáquil de aquí Ayuda Acaban de atravesar las murallas Han puesto rumbo a la ciudad Asedían el último bastión Tranqui Yo me encargo Me imagino A la del acto 1 La que va todo el rato La lata La lina Que le decía Que yo me encargo Que sí Que yo me encargo Me imagino Haciéndole un Y acercándole El dedo a los labios Tengo la teoría De que si el pilón Lo cogemos Estando todos cerca Nos da el efecto a todos ¿Lo probamos? Dale Y ahora Corre de matar Sale Al lado de la vida Sale abajo A la izquierda Concretamente Este bufo es Aumenta la experiencia Obtenida al matar ¿Cómo has sabido Que era algo de matar? Porque leí Lo que ponía Era el pilón Te gusta mucho Leer los pilonas ¿Me dices a mí? No ¿A qué nivel Debería ya ponerme El filtro de en game? Lo puedes llevar Desde nivel 1 El filtro está pensado Para funcionar Desde nivel 1 Para que veas Muy poquitos ítems Por una cuestión de oro Principalmente Porque los ítems Que no te sirvan A lo mejor A partir de nivel 5 o 6 Pero si vas Con el filtro puesto Y coges poquitos ítems Pero los que coges Son buenos Como este por ejemplo Está bien Está correcto También es verdad Que a lo mejor Podría haberle hecho Una Al filtro bueno Le podría haber hecho Una subregla Y decirle No, no Del nivel 1 al 10 Muéstame todo Cualquier basura Vale Y aquí está ¿Quién eres? Grud ¿Qué clase de criaturas Son estas? Están asesinando A mis bestias Y volviendo a las locas He despejado el camino Sal de aquí ¿Para ti qué personaje Tiene más DPS? Para mí Y creo que para el juego El rune master Con mucho de más Río, te lo mando yo Que parece ser que el bote Está descansando Bien Misión secundaria Evacuación Los hemos evacuado todos Así que nos queda Ir a las cámaras del consejo Informar a la capitana Y informar a la capitana Leora Del éxito de la evacuación Y la principal También es ir a las cámaras Con lo cual Vamos a pillar por aquí Un esqueleto adicional Nos quedaría este Que es que los arqueros Los esqueletos Se convierten todos En cuerpo a cuerpo Que este estaría muy bien Y luego tengo que pillar Un puntito por aquí Para ponerme estos Y estos a muerte Ya, de aquí a poco Tendré una metralleta De bolas de fuego Ya veo, ya ¿Es alguna de las runas Que le estás poniendo? Sí La primera que hice fue Que saliera en amarico Bueno, después lo que hice Fue que salieran En línea recta Y ahora le estoy añadiendo proyectiles Ayuda al anciano Ezra A acabar con los nacidos Del vacío Creo que se nota Cuando pega Las bolas de fuego Cuidado con el bicho De la izquierda, eh Penitencia del vacío Como tanquean los minions Espera, le llegan mis frasquitos Que buena frontlane Tenir buen DPS ¿Ves como de vez en cuando Caen de tres Como a tres cachitos seguidos? Bien Eh Coge la sensación Hacia las cámaras del consejo Ergo Ya hemos terminado Incluido de cerrar Que acabamos de pillar Unos guantes Que me dan daño a minion Y resistencia al frío Acabo de cambiar De zona del tiro La misión del gambler Uno te da un collar Y el otro un guante El collar te da un montón Uy, se ha perdido la conexión Con el servidor Me ha tirado Estoy cargando Estoy en la ciudad De hecho Salgo en party con vosotros Retomamos Eh, no A mi me sabe que No estás en party tampoco Veo vuestros iconos Ah Vale A mi me sabe que Estás desconectado Vale Ahora me sabe que Estás desconectado Bueno Si tienes el servidor Me en party Estás en la parte Vale Pues entonces Misiones varias Evacuación Ve a la cámara del consejo Informa a la capitana Leora ¿Quién es la capitana Leora? Pues ni puta idea Esta tía tiene que ser Hablo con ella Capitana Leora ¿Qué? Vienes de las afueras Del último bastión Así que dudaste con la evacuación Estamos en deuda contigo Puede que necesitemos Aún más ayuda Hasta luego Que joven se le ve Va a ser capitana Se le ve súper joven Mira Habilidad nueva Entonces Segunda interacción Tenemos a este señor El anciano Erza Ojo Tú Sé por qué estás por aquí Aceptaré tu agradecimiento Permitiéndote Pagarme con un favor Que yo haga qué Sé que esto no pinta bien Pero tenemos que mantener La esperanza Debemos confiar en que sobreviviremos Que yo sobreviviría a esto Quiero tanto en nuestra supervivencia Que necesito que vayas a mis aposentos Y busques mi registro ¿Para qué necesitas el registro De una situación como esta? Por si algún necio Cree que Las deudas desaparecen Cuando se desata el caos A cambio Compartiré contigo Una de las bardijas Que encontré en los suburbios Antes de Rescatarte ¿Vale? Antes de que tú me rescates Este hijo de puta Es un manipulador de cojones Artem El ludópata Eh tú ¿Tienes un momento? ¿O crees que es tu día de suerte Y te gustaría apostar? Supongo que quiero apostar Ah mira Me vende ítems No No te vende ítems Me vende ítems Gambleas la rareza Gambleas la rareza Ewin Ewin No pero aquí pone Precio 200 Estos son ítems Y cuando los compro Me da un ítem Este es el NPC de De Diablo 2 Bueno pues ¿Qué más? Eh Tienes un momento Supongo No hubiera podido Enterarme Porque En esta cámara Hay muchísimo eco No tengo ni idea De cómo Hacen negocios Aquí estos ancianos Estirados Pero sé que conoces A Ezra Me gustaría prestarte Una oferta ¿Tienes mi atención? Fantástico Sabía que tenías La cabeza bien puesta Sobre los hombros Desde que entraste aquí Verás En ese registro Hay información sobre mí Que me gustaría que Desapareciese No sé si lo pillas ¿Qué te parece Si me das a mí Su registro? Me niego Básicamente Nos van a mandar A recuperar un registro Si se lo entrego A este Me da un cinturón Si se lo entrego A este Me da un amuleto Creo que era algo así El ludópata Vale Vamos a comprar Nuestra primera Runa de destrucción Hay una reciente De actualización Del estado De los servidores En foros ¿Me la cuentas? Espera que te la veo Bien A ver que me cuenta Anciano Gaspar Tú Veo que tienes Un fragmento De cronógrafo De las épocas Pero eso Es imposible ¿Quién eres tú? Contarle a Anciano Gaspar Cómo has conseguido El fragmento Ya veo Dependemos del poder De nuestro fragmento Desde hace muchos años Y hablamos Y habíamos asumido Que el resto Se había perdido Y por lo que parece Solo habíamos exprimido Una pequeña parte De todo su potencial Has visto el futuro Gracias al fragmento Y si quieres volver A tu época Deberemos usar Ambos fragmentos juntos Si el vacío No nos consume primero Claro está ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso del vacío? El vacío Llegó a nuestro mundo Hace cientos de años La oscuridad Que todo lo consume Se expande por la superficie Y nos obligó A enterrarnos En estas cuevas Esta es la última ciudad De la humanidad Esto es el último bastión Ahora Que el vacío Nos ha encontrado No tardará en llegar aquí Y echarnos ¿Cómo pretendes lidiar Con el vacío? El anciano Panion Está versado En el uso del fragmento Sabrá utilizarlo Como arma contra el vacío He oído Que su estudio Está bajo ataque Puede que nos estemos Quedando sin tiempo ¿Qué son los fragmentos? Son fragmentos Del cronógrafo de las épocas Una antigua reliquia Se rumorea Que pueden influir En el mismísimo destino Y tras saber De tu historia No me cabe ninguna duda Hace mucho Se rompió En tres fragmentos Y desde que el vacío Destruyó Lo que había en la superficie Hemos dependido De uno de ellos Para sacar Este lugar adelante Pensábamos Que los demás fragmentos Se habían perdido Pero con el tuyo Podríamos salir de esta ¿Qué puedo hacer? Aquí todo el mundo Está demasiado mayor O malherido Como para ir a advertir Al anciano panoín Menos tú Tráelo de vuelta Antes de que ocurra Una desgracia Por favor Llévatelos contigo Te lo ruego Un ídolo de lagón Para protegerte del caos Y uno de terra Para que puedas volver A tu hogar Sea cual sea Hace ya muchos Que los dioses Abandonar este mundo Pero su recuerdo Te reconfortará Ten cuidado Y el tío me da Dos ídolos Un ídolo vertical Y un ídolo horizontal El horizontal me da Probabilidad de hemorragia Al impactar Y resistencia al veneno Y el vertical Probabilidad de tener Barrera al impactar Y resistencia a los rayos Me gusta la barrera Por cierto Está muy bien De esto Que no te dejen poner Los dos Que te quedas Con dos huequitos ahí Si soy medianamente viejo Notarí las referencias A Kronothrager Gaspar En el final de los tiempos Ejem Ejem Bien Misión secundaria Encuentra el estudio De terra En el distrito Superior El anciano Ezra El hombre que te llevó Desde las afueras De último bastión A la seguridad De las cámaras del consejo Te ha pedido Que recuperes su registro Dice Que esta biblioteca Está en los últimos archivos Cerca de aquí Pero debes ir con cuidado Parece que el vacío Se ha hecho con esa parte De la ciudad Y luego tenemos La principal Que es Encuentra Anzano Panion En su estudio De los últimos archivos El anciano Gaspar Se sorprendió Al ver Que tiene su fragmento El cronógrafo De las épocas Como el que flotaba En el centro De las cámaras del consejo Cree que Usando los dos fragmentos Podrías no solo Derrotar al vacío Sino también Volver a tu tiempo El anciano Gaspar Te ha pedido Que busques Al anciano Panion En los últimos archivos Y le cuentes la situación Pues go Ayer cuando me cansé Ya directamente Dije Voy a las reducciones De descanso Y a tomar por culo Vale Estamos en la siguiente zona Vamos a acabar Las interacciones Las charlas Las conversaciones Misiones actuales Misión 1 Encontrar el registro De Edra Misión 2 Encontrar a Panion Vamos a ver Que nos dicen Los NPCs Este nada Porque aunque dice Que es Ah no Espera Que está aquí La manivela ¿Y todos los detrás Que te has dejado? ¿Todo quién? Porque has aparecido ahí Porque me te he transportado A ti Ah vale Registro los del primer anciano Resulta Que no estoy totalmente a solas Hay gente que busca refugio Una forma de sobrevivir Teniendo en cuenta Que estas fueron Una vez más Las montañas Una vez Las montañas Ulatri Esto es lo que pasa Esto es lo que le pasa A mi gente Les ofrecí refugio Los túneles Y las ruinas De los guardianes Todavía se pueden cruzar Y con su ayuda Podemos construir Algo nuevo Aquí Cuidaré lo poco Que me queda Del cronógrafo De las épocas Y buscaré La forma de protegerlos Esto no es el fin Vale Hay otros dos ahí delante Sí Y hay otros tres aquí atrás Entiendo que la entrada Era en teoría Por abajo a la derecha ¿No? Sí Por donde tú estás yendo Es la entrada Pero no la de arriba Que me marca No La de arriba es la salida Vale La entrada en teoría Era aquí ¿Cómo estás? Un poco tilteado La que te brilla Es el camino a la secundaria Vale Siguiente misión Una vez creí que los fragmentos Estarían en salvo Donde los dioses No pudieran alcanzarlos En el futuro Pero me equivocaba Me encuentro una era en ruinas ¡Ojo! Esto es el registro Del primer anciano Esto es el de Balthas Balthas vino al futuro A esconder los fragmentos Con solo un fragmento Junto a mí Y mi propósito está claro He de buscar refugio Prevenir a los otros De este poder Y localizar el resto Y el cronógrafo De las épocas ¿Qué ocurrió Cuando acudí Cuando accedí a su poder? ¿Por qué vino Un fragmento conmigo? ¿Dónde están los demás? ¿Todo esto Ha sido por nada? ¡Hostia! ¿Sos conscientes? Balthas se teletransportó Al futuro Un fragmento me lo quedé yo Y otro fragmento Solo quedó él Pero él apareció En una época diferente Heruíto Kale ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a seguir el camino de Panion? Te ruego que no lo hagas ¿Por qué no? Esas cosas ya se han colado En los archivos Ha sido horrible No tengo palabras Para escribirlo Sin embargo Lo peor es lo que les ha tocado Vivir a aquellos que no huyeron A los que no murieron Los he visto caminar He visto como la oscuridad Se apoderaba de ellos Y los convertía En algo diferente En algo horrible No desperdicias tu vida Heruíto Recram Maldición Aún no puedo morir Estoy a punto de terminar mi obra ¿Tu obra? Sí Mi investigación sobre el Imperio Inmortal Era un azote Para este mundo Pero Sé que podría haber obtenido Un poder más equilibrado Gracias a su conocimiento Al menos Han demostrado Que la muerte No tiene por qué ser el final de todo Y que los dioses No pueden constrañir Las aspiraciones de los hombres ¿Quién hubiese vivido en aquella época? Hasta luego Vale Pues nos quedaría Dos interacciones aquí delante Si queremos Y tenemos Dos No sé si lo veis Que está marcada Aquella puerta Ahí está Una ya nos lleva los archivos Y la otra nos debe llevar Como la barraca No sé lo que significa Ah Esto significa que tengo Un compañero ahí El estudio de Panion Y la Y los Vamos directamente a los archivos ¿No? Sí Voy a ver si me carga Vamos a los archivos Hacemos la secundaria A la biblioteca de Ezra Aquí es donde tenemos que descubrir Los registros Y si De hecho El arquero de nuestra parte Debería entregárselo al canalla Que el canalla Le va a dar un Amuleto Si no me equivoco La biblioteca A mí me está cargando ya Entrando en los últimos archivos Otra vez me pone GG A mí me ha funcionado Teletransportándome Ya estoy entro Teletransportándome a Ne En vez de con el portal Yo estoy a ver si entro En la biblioteca aún Vale pues entonces Tenemos dos opciones Oferta a Artem Artem el ludópata Se acerca a ti Tres entrarse De que has aceptado Recuperar el registro El anciano Ezra Te propone Que lo consigas Y a cambio Te va a dar un punto de pasiva 95 monedas Y 20 puntos de experiencia Si se lo entregamos a Ezra Te da En vez de 20 monedas 100 monedas No perdón En vez de 95 monedas 15 monedas Pero te da 5 veces más experiencia de Ezra ¿Te has dicho que estás? He hecho el mismo La pantalla de carga Por eso me dice a mi Entonces partida no encontrada Pero cuando tú El hoster Estás cargando Ese es el problema Esa misión te da un único Le podemos dar un amuleto Le podemos dar un amuleto O sea Nos puede dar un amuleto Que nos da crítico Ya has debido cargar ¿No? Ya te veo Sí Nos debe dar un amuleto Si se lo damos al ladrón Y el otro Nos debe dar otra cosa Entonces Alfie dice Que es porque yo Que tenía la partida Me he salido de Lo de Kati Tú no he encontrado Ahora que estás en un mapa Me está cargando Vale Tenemos esta maldición Y ahora con la seguridad Para este espiritual Pues pruébate otra vez Maldición objetivo Con un poderoso efecto De daño de necrosis Prolongado durante 3 segundos Vamos a probar esta habilidad ¿Esperamos el santuario Alfie o...? La secundaria la podemos hacer Esta se la puede quemar Luego en 5 minutos Aquí estarían los archivos Que venimos a recuperar Registro de DERRA Sobre el desordenado escritorio Hay un enorme libro De cuentas desgastado Pasar la página Grunt Su deuda asciende a una docena De trozos de carne Y 4 barriles de leche De Grunt Cabe destacar Que los recientes problemas financieros De Grunt Han empeorado Por lo que hay que ajustar La deuda para facilitar el pago Pasar la página Sable 500 marcos de oro Y 2 docenas de raciones Nota Deuda anulada por fallecimiento Pasar la página Gemis 1200 marcos de oro Nota Deuda anulada por fallecimiento De volver las joyas En garantía Al pariente O socio más cercano Pasar la página Artem Pago la deuda improbable Debo negarme A jugar más juegos De hacer con Artem Ni huesos del imperio Ni cartas del oráculo Ni apostar en peleas De escarabajos Sigue perdiendo Y solo aumenta su deuda Y el mete Doble resistencia Inteligencia Pillamos el pilón A ver que nos da Pues por el roto de encima Te dice lo que te da Velocidad de movimiento Pues listo Ahora en teoría Tenemos que volver a la ciudad A entregarlo Si Lo suyo sería ir a la ciudad Si quiere Quiere ir a la ciudad Quiere No Quiero jugármela A no pisar la ciudad Hola Hola gente Buenas tardes Que tal Como estáis Bienvenidos Soy Mikro Estamos en la sepok Vamos a intentar jugar Otro ratito más Estamos en el acto 2 No se si va a funcionar bien En el servidor Pero vamos a poner Todo nuestro cariño A ver si con un poquito De suerte funciona Estoy en ciudad Estoy en party Como mínimo hemos entrado Ha costado un poquito Pero hemos entrado Entonces Fuimos a la biblioteca Y recuperamos sus registros Para saber Si había ladrones Y tal Y descubrimos que Artem Le debe un montón de pasta Bien Opción A Entregarle a Artem El ludópata Los papeles Y este tío A cambio Nos premia O nos recompensa Con una especie De amuleto Que da crítico Opción B Entregarle los papeles A Ezra A Erza Y Erza lo que hace Es que nos va a dar Si no me equivoco Unos guantes Con resistencias elementales Y daño elemental Ninguno de los dos Me sirve especialmente El guante por lo menos Me está dando resistencia elemental Aquí tenemos que elegir Uno de los dos Ludópata Señor de Señor realmente el dueño Vamos a hablar con él A ver que nos cuenta Ay Por las tignas Plomas de Rayez Sigues con vida Y traes contigo Mi registro Ver para creer Sabía que no podía Sabía que podía contar conmigo Jamás lo dudé No me habías prometido Una recompensa ¿Qué? Una recompensa Ah sí, 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 sí Aquí tienes Esta baratija Pronto no valdrá nada Adiós No me parece la forma Correcta decirlo Pero vale Luego el otro Se va a enfadar conmigo Pero bueno Puntito de habilidad Lo cual se agradece bastante Vamos a ponerle Por ejemplo El puntito Por aquí Potenciamos un pelín más A los minions Hemos desbloqueado nuevas líneas Pero no vamos a tirar por ahí Por ahora Y lo otro que nos han dado Es esto de aquí Guante 3% de daño absorbido Como vida Daño elemental 36% De aumento de índice de absorción Y sobre todo 13% de resistencia A todos los elementos Lo cambiaré tarde o temprano Porque prefiero el daño a minion Pero como es muy pronto Esas resistencias me hacen mundo Hay que dejar claro Que resistencia elemental No significa resistencia a todos Significa resistencia a los elementos Que si no me equivoco aquí Son fuego, rayo y hielo ¿Vale? Como podéis ver Son los únicos 3 que cambian Entonces me está dando un 13% A los elementos Lo que se traduce en Un 39% No está mal Pero bueno Dentro de no mucho Pues igual tampoco es La panacea Vamos a ver que nos cuenta No sé si el asesino Me dará interacción ahora O sea el asesino Sí, el ludópata Te voy a estar hablando con Ezra Mi oferta no te ha disoído Ay vaya El mundo que se va a pique igualmente Así que ¿Qué más da? No pasa nada ¿Sabes qué? Me ayudaría a dejar ¿Sabes qué me ayudaría a dejar De lado el fin del mundo? Apostar Y entonces este tío Te sigue vendiendo trockers Me parece muy enfadado Dicho eso Vamos a intentar ver Si podemos irnos al estudio De Panom Vamos a cargar los últimos archivos Y los últimos archivos Tiremos para allá Ah y estamos soltando drops ¿Qué tipo de poder es este? Uno mucho más simple Mucho mucho más simple Este es el poder de los aprendices Los que están aprendiendo Por cierto Mirad A verla de nuevo ¿Te imaginas que ahora me doy cuenta Que tenía muteado el El micro? Oye Esto antes funcionaba ¿Vosotros estáis a la siguiente zona? No ¿Os ha cargado algo? No Estoy en cola En cola para Me está cargando Madre mía ¿Cómo están los héroes? Mejor Beneficios de streamer Mucho mejor Mejor creo Me ha cargado Madre mía Pero si estaba perfecto Y no sé de qué se queja la gente Colas de 8 horas Que es el cuarto día No sé de qué os quejáis Ahora podéis usar el portal Para regresar a la última ciudad Que hayas visitado Justo que estaba yo pensando Meterme auto cargando Entre pecho y espalda Maldición Aún no puedo morir Estoy a punto de terminar mi obra Mira Ahora me sale Neon Party Bien Vamos a Tengo los últimos Dos trozos de texto Sin leer Y después de eso Lo que tenemos que hacer Es meternos Hacia el estudio de Panom La misión La que nos encontramos ahora Es la de Ir a hablar con el anciano Gaspar Hablarle de lo que tenemos El anciano Gaspar Te ha pedido que busques Al anciano Panom En los últimos archivos Al otro lado De la enjambra de criaturas del vacío Es nuestro curro Mi pregunta es ¿Dónde está mi parte? Mi parte ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Me acaba de cargarme Yo Tirando De portal Pero No quiere Oh pues a mí me ha cargado toda la hostia Mira Tengo a alguien al lado Alguien me acaba de cargar al lado Te voy a dar un martillazo en los dientes Que ya verás No se ha comido la polla Perdón Paso tiene mucha Ojo Item de sed Madre mía Los streamer benefits Por cierto Os acordáis del sistema de referidos De que si recomiendas a un amigo Te daban Creo que era la K O la H Había un sistema de referidos ¿Vale? Con el cual te daban abejitas Ya no funciona el sistema de referidos Ya no Podéis referir a alguien Si os da la gana Pero no hace falta que os recomienden 3 personas Sobre todo por el spam que estaba generando Le dais a la K de kilo Y aquí tenéis que tener las abejitas Que os las han regalado por guapos Por hermosos Y por qué no va Y luego tenemos por aquí Si no me equivoco Una capa Que también lo mismo Igual la tienes que reclamar Pero os tienen que dar las 3 Igual Vale Texto 1 Registro del primer anciano Que este es ¿Cómo se llamaba? Barzas Este es Barzas Por rápido que haya venido Ya es hora de mancharme El último bastión Está lo seguro que puede estar Hemos creado un santuario aquí Es hora de colgar el título De anciano Barzas Y ahora Y con eso Vuelvo a comenzar Aquí dejo mi conocimiento Los registros del pasado de Terra Y los milenios de maldades Que crearon este mundo Esta era Esta era me perturba Pero no es un error Son las consecuencias De nuestras acciones La historia No se observa Se crea Debemos actuar ¿Esto es un Aerox salvaje? Madre mía Estamos los 3 En menos de 4 minutos Hemos cargado los 3 Ah vale Ya no hace falta yo Que vaya a la party ¿No? Pero estás entrando O no estás entrando Porque a mi no me saben Ni que este es el aparte Estoy entrando Me están conectando Estás entrando al juego Vale Te esperamos Baila online hoy De aquella manera Registro del primer anciano Si estás leyendo esto Me he ido Mantén a salvo El último bastión Enfréntate al vacío No sucumbas A la desesperación Confío en todos vosotros Pues sois mi gente Por eso he de irme Que Terra os proteja a todos ¿A dónde se irá? Anda, andará Anda, andará A una puerta Por una parte Aumenta la vida del esbirro Aumenta el año Durante un tiempo transcurrido Bien Bonita mano izquierda Y por otra parte Oh, dime que sí Collar de guijarro El ítem de séptima Quello es un 32% Año de esbirros Inteligencia Resistencia El 27% Y daño cuerpo a cuerpo Para esbirros A ver, el que tenía ya Era bueno Pero este ítem Es mucho mejor Estoy en las cámaras Del consejo Nosotros estamos En los últimos archivos Vale, pues vamos de cabeza A El estudio De Panom Y al fin Invitar al grupo ¿Quieres que no te manden Vete? ¡Ay, me ha cargado! ¡Me ha cargado! A la verga Bueno Gente Esto se pone serio Serio Se pone esto De una vez Arigato Gosaimas Seguimos Zona nueva Misión Hablar con Uno de los alumnos Del anciano Panion Que no con el anciano Panion Que es a donde nos han mandado Sino con uno de los alumnos Del anciano Panion Que es el anciano Gaspar Avanzamos Nos ha costado 48 minutos Cargar esta instancia Vamos A disfrutarla Mira un librico Mira otro librico Mira otro librico ¿Has encontrado Otro dominion Que has mandado Para delante Y que Se fueron sin ti? Se murieron de viejos No veo tu invitación Negro Es que sabe Donde esta H No, no, no Que le bugueas Que le bugueas Hija de puta Error 92 Espera Que te voy a mandar otra Que veo que son pocas Imitad al grupo Alfie Imitad al grupo Neo Imitad al grupo Ayra Imitad al grupo No Cabrón Bueno Vamos a ver Que te pasa Tiene la puta cara Se supone Debo encontrar A Panion Aprendid de Farrón No tiene nada que ver Con Panion Yo a quien quiero Es a Panion No a Farrón Farrón Buscas a Panion Se marchó hace un rato Para coger el fragmento Y a plantarle cara Al vacío El solo Pero va a fracasar Ya es tarde Para nosotros Y pronto Lo será también Para él Para todo el mundo Orobismo Está aquí Me he enterado De absolutamente todo ¿Qué hacéis? Ah Que tengo que pelearme Con Orobismo ¿Quién coño es Orobismo? Aluno de Panion Aluno de Panion Tiene un huevo grande Y el otro lo mismo Es un boludo No se ha podido Encontrar la partida ¿What? Madre mía Ay que te puedo rechazar Bien Vuelve con el anciano Gaspar Y dile que el anciano Panion Ha desaparecido Vamos a hablar Con Gaspar Vamos a darle A la T De Toledo Ah Me han dado Una buena noticia Me han dicho Que si me muero Como el personaje De un hardcore Para intentar Tener cierta prioridad En los servers Que si me muero Los ítems Se quedan En esta dificultad Y no van a la otra Al igual que los fragmentos Seguramente Y las runas Osea que te llevas Un personaje en pelotas Estoy bugue Con los ítems que tuvieras encima Supongo que si Pues si te dejan llevarte Lo que llevas encima No está mal Viajar Venimos aquí Necesitamos más saltados Hay que volver ahí abajo Y evacuar a más supervivientes Claro que si Tú di que si Anciano Gaspar Los estudiantes de Panam Han sido corrompidos Ya veo ¿No vas a probar Scalent Bones? No vas a probar Scalent Bones? No sé lo que es el Scalent Bones Sí Dijeron que Panion Iba tras el fragmento ¿Dónde está? El anciano Panion Estaba aquí hace unos momentos Se ha llevado el fragmento Le pedí que esperase Pero no quiso escucharme Se me han mandado a buscarlo Pero lo tenía hasta aquí Temo que el vacío Lo esté manipulando Transformando su valentía En arrogancia Que acabe resultando fatal Ha ido a enfrentarse Al vacío el solo ¿Qué hacemos ahora? Debes alcanzar El anciano Panion Antes de que el vacío lo reclame Y le arrebate el fragmento Conociéndole Era el lugar de la ciudad En el que irrumpió el vacío Te lo ruego Ve a detenerlo Aceptar Yo Que soy el que interactúa Con toda mi Dote de De roleado Cuando me ha hablado Le he dicho Aceptar Vale Y este que me dice Capitán Ansel Hoy es un día oscuro Es imposible saber A cuántos hemos perdido Porque no sabe matemáticas No es por otra cosa Si no he sido capaz De superar algo así Igual merecía morir Hostias Que heavy Habrá algo que pueda hacer Lo último que sé Que sé Es que la armería También estaba siendo asediada Si vamos a refugiarnos aquí Tenemos que recuperar Las armas y las armaduras Antes de que sea demasiado tarde Yo Tal como estoy ahora No puedo hacer nada Pero tú Tú podrías luchar por mí Faltaría más Busca a mis subordinados En la muralla Y cuéntales que tenemos Que emprender la retirada Y recuperar tantos suministros Como podamos Aceptar Lo divertido es que Dentro de nada Tengo que volver a venir A la ciudad otra vez Para tirar por otra dirección Diferente Pero yo tengo Dos ítems de sed ¿Cuántos tienes tú? Pues yo tengo Dos ítems de sed ¿Sabes? Ni uno ni cuatro Tengo dos ítems de sed Dos Dos es el número De ítems de sed Que tengo Dos No te la he visto nunca Esto es normal en ti A veces El 20 minutos He intentado traer Los mongolitos Pero va bien Bueno Siguiente cargando Seguimos Madre mía Se viene Se viene La estrategia buena Podría hacerme este Va por tower Hace daño en AOE O esta otra Hace un dot en AOE O espero tener mil Y meto Torres de rayo De los mongolitos Perdón Monolitos No, pero funcionan bien Ojo Espérate que me ha cargado Madre mía Pero estamos Que lo tiramos Yo no sé Por qué coño Estáis hateando este juego En En Twitter En X Si va de puta madre Bien Misiones actuales Tengo dos misiones Actualmente Misión 1 Armería en apuros El capitán Ansel Te ha pedido Que busques a sus hombres En la armería Y les ayudes La armería se encuentra A las profundidades De la ciudad Bajo el barrio alto La entrada Se encuentra Al final oriental Del precipicio Y misión principal El último bastión Viaja hasta el barrio bajo Que hay más allá De la armería El anciano Panion Se llevó el fragmento Del cronógrafo De las épocas En un intento desesperado De zafarse del vacío Sin el fragmento Será el fin Del último bastión De la humanidad Encuentra a Ansel Panion Que se ha llevado El fragmento Para enfrentarse Al vacío En el barrio bajo Pues vamos a ello Estamos en el barrancal Go, go, go La esperanza Es el último Que se pierde Y las llaves Las llaves también La madre que me parió Voy a pensar al final Que eres géminis negro No sé lo que significa Pero claro Yo soy de eso Madre mía Todos los pilones Que tengo Que hace este Este me da experiencia Y este 200% de probabilidad De turdir Me gusta Gente A coger el drop Tengo un montón de daño Elemental Ahora que lo pienso Estaba pensando Buah El drop rate de legendarios Está disparado En solo un acto y medio Llevo 3 legendarios Dos de sed Llevo 4 5 legendarios Llevo un peto Un escudo Unos guantes Un cinturón Y una reliquia Pero a ver Si te paras a pensar En realidad Lo he conseguido En 12 o 15 horas Entonces Está bien Está calado Otro nivel Nivel 16 Listo Hemos desbloqueado Zombie volátil Adiós A este Lo tenemos que olvidar El golem de hueso Lo olvidamos Adiós 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 Y en su lugar Vamos a poner El zombie volátil No porque queremos Al zombie volátil Sino porque es importante Tenemos que venir aquí Un punto Dos puntos Tres puntos Y este de aquí Es el que tenemos que potenciar A muerte Que es que cuando matas A un esbirro Aparece zombie volátil Luego haremos Que el zombie volátil Al morir Nos de escudo Y ya pues Lo vamos potenciando Dentro del esqueleto Tenemos puesto Tenemos que ir A aquí Y tenemos que ir aquí Que los esqueletos Se invoquen de más en más Y que el esqueleto Nos de maná al morir También podríamos pillar Este que hace Que los asqueros Esqueletos Son eliminados Y solo quedan Esqueletos Cuerpo a cuerpo Y luego está El otro Creo ¿No? Bueno Vamos a tirar De momento A que al morir Un esqueleto Nos devuelva Maná Y luego Al tirar Más esqueletos De golpe A mí me ha engañado Al que yo no puedo Pasar de la pantalla De la ciudad Uh pues yo estoy aquí Pelándome con el El barrancal Madre mía Como me pongo El barrancal Estoy flying Fly on the winds Of love Fly baby Fly Madre mía Y ahora tendría que cruzar Por aquí Pero no puedo cruzar Entonces Pasa una cosa Y es que me han puesto La misión secundaria Que dice así Mientras viajabas Por el precipicio Una gigantesca criatura Vacua Surgió de uno De los desfiladeros Destruyendo el camino A seguir Tras derrotarla Se abrió una fisura temporal Frente a ti Quizás pueda proporcionar Un nuevo camino En vez de pensar Ha aparecido Una brecha Espacio temporal Si salís del juego De parche De De dos gigas Y cola En vez de pensar Se ha abierto Una gripe de espacio temporal Para cruzar estos cinco metros Voy a tirar una cuerda Una escalera Algo No, no, no Una gripe de espacio temporal Para cruzar un barranco Compro Estamos ahora mismo En el 1290 After Guardians Vamos Un cargando Hay parche Eso está muy bien Los parches son sanos ¿Qué hacemos gente? Ponemos el parche Y volvemos a entrar Jugamos Yo de momento estoy jugando Al tower defense Pero estoy jugando Yo voy a tener que hacerlo Porque yo no puedo hacer nada Así que Saler Ojo Espérate que me he cargado Madre mía Pero este ritmo No va A este ritmo No va avanzando El tower defense Puta vida Actualizar Estamos Bien Misión secundaria El tema de la senda Investiga la fisura temporal Encuentra el camino A la siguiente fisura temporal Has cruzado la fisura temporal Del precipicio Ahora Explora este lugar Hasta encontrar la manera De cruzar el puente destruido Hemos pasado la era en ruinas Acabamos de viajar 7.200 7.310 años Solo para cruzar una brecha Worth Alejandro Gracias Preseprime ¿Qué dice las notas del parche? ¿Alfilín? Nada Estoy leyendo Las buh 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 De texturas De texturas De texturas Vale Vamos a ponernos Esta habilidad de aquí Para probar la sombra infraria El enemigo objetivo Y todos los enemigos cercanos Recibiendo daño por segundo Cada enemigo Solo puede tener una sombra infraria A la vez Y luego vamos a ponernos En paralelo El zombi volante Vamos a poner Este por aquí Y este por aquí Increase online Charter To Slot 25 Sí Que ahora te deja Crear hasta 25 personajes Si solo funcionara Uno de ellos No tiene El shadow Oh Que guapo Mete como una especie De espectro Y hace quemadura Enemigos nivel 14 Y un nivel 16 Me acabo de cargar Un velociraptorario ¿Qué tal tu evaluación Del juego negro Merece la pena? Totalmente Cuando funcione Evidentemente Ahora mismo no Pero cuando funcione Sí Tiene muy poquito En game Pero eso es una cosa De poco a poco Irán mejorando Lo que pasa Lo que pasa es que Ahora mismo lleva Tres días sin funcionar Las brechas temporales Quedan un poco Playadas En el momento Que tenemos Es que se ve espectacular La mejora gráfica Se nota un montón No empiezo a meter parche Mira si va mejor Ya pero es que Todos los que estéis Metiendo el parche Ahora estáis en cola Yo no A lo mejor ahora A mi me va mejor Porque no tengo el parche Lo meteré cuando me obliguen ¿Cómo era eso Que dicen los informáticos Si no cosas funcionan ¿Para qué la tocas? Además Estate tranquilo Hay que no mucho me tirará Vale Listo Hemos cruzado la brecha Entonces Encuentra el camino A la siguiente fisura temporal Atraviesa la fisura temporal Porque Como todos sabéis Las fisuras temporales Se transportan en el tiempo Pero no en el espacio Con lo cual voy a aparecer Justo al otro lado del puente ¿Cómo se exporta tu archivo Para los filtros micro? Me aparece en TXT Y no se cambia Lo de formato Al entrar en el juego No me aparece Mira le das a Control E Dentro de lo que sería el TXT Que es seleccionar todo Y Control C Y eso te lo voy a poner En tu portapapeles Le das a escape Ajustes Y le das a Enjugabilidad Aquí donde dice G0 en los filtros Bueno Pues cuando le das aquí Al más Te pregunta ¿Qué es lo que quieres hacer? Crear un filtro nuevo Abrir una carpeta O pegar el contenido En el portapapeles Dices pegar el contenido En el portapapeles Y ya está Le pones el nombre Lo que tú quieras Bueno pues Ya hemos hecho el salto Parche instalado Juego de línea No disponible No se hagan negro Quédate ahí Que estás en racha Lo estoy Lo estoy Un yermo ¿Qué tiene el yermo? Inteligencia Vitalidad Resistencia Me gusta Como suena Siempre me he preguntado Si te pones un objeto Con inteligencia Después te lo quitas ¿Eres muy tonto o qué? Otro legendario Madre mía Un cetro además Que este no tenía ¿Qué me da? Probabilidad de propagación Flamígera al golpe Impligen más daño de fuego A los enemigos afectados Por profanación flamígera Aumento de daño de fuego Durante el tiempo transcurrido Menos Cuatro fuego hechizo Menos cuatro de coste A los hechizos de fuego Mirad la traducción Menos cuatro fuego hechizo El coste de maná Cuatro por ciento A la velocidad de movimiento Me está dando velocidad de movimiento Lo cual está de diez Y un montón de cosas de fuego Que no me sirven de nada Si Neo fuera en party conmigo Pero como no quiere jugar conmigo ¿Cómo voy a querer jugar contigo Si te quedas solo legendario? Escúchame Mira todo lo que llevo En solo quince horas de gameplay Mejor los servers No ¿Cambian algo el contenido entre jugar online y offline? Sí No puedes jugar con gente No tienes sistema de Facciones No tienes sistema de comercio No tienes skins Y creo que ya está Creo que no pierdes nada más Tienes el mismo parche ¿Ya frula el juego? En general Siguiente zona Encuentra la armería O comparte tu experiencia con alguien En las cámaras del consejo Vamos a la armería ¿Qué está pasando últimamente en las traducciones? Se están saliendo un montón de juegos traducidos Como el culo Pues me imagino que es una cuestión de Full translator Que no lo... Claro De que utilizan alguna herramienta externa Externa Que no... Que la guía todavía no está realmente entre nada ¿Qué está pasando últimamente en las casas? Yo creo que puedo aguantar hasta los mil de... De recurso Con mil de recurso me da para ponerme una torre tocha ¿Cuántas horas llevas jugadas, Necro? Pues te digo ahora mismo Yo tengo jugadas 90,8 horas Desde el lanzamiento del parche 1.0 Llevaré... No muchas Llevaré lo mejor 15 o cosas así Pero... Un poquito gameplay Vale Creo que voy a tener problemas aquí Voy a perder un montón de recursos Pero no quiero perder vida La muerte tiene un precio La muerte tiene un precio Vale, vamos a ver Hostia, aquí la puedo liar bastante Voy a pillar... ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? No pillo nada No voy a esperar Porque la torre que me gustaría hacerme ahora Sería o bien la de ganar vidas Que no recuerdo con qué se hacía Creo que era luz y oscuridad Me suena que era luz Ya, vamos a pillar luz ¿Me la juego? No me la juego Voy a esperar un minuto Luego, cuando tengamos esa... Creo... Estoy casi convencido Que es luz y oscuridad ¿O molaría tanto Que viene un sitio donde ver las torres? ¡Metele folio screen! Pero es que entonces no veo Que estoy encargando Desde que he metido el parche Va de puta madre, eh Es verdad Me está fascinando No, no, sin coña Ah, pues como me han puesto Por el chat que no entraba A mí me ha entrado Y no me ha dado ningún problema Ahí va Encontro una sala escondida Qué guapo Vamos a poner este Me va como el culo el parche Dicen por aquí Entré rápido Pero no paso de sala Yo ya he pasado a tres salas Estoy pensando en comprarlo Pero no sé si me voy a cansar Igual que de Diablo 4 en game Me parece muy repetitivo Lo es A mí me va fatal A mí ni una sala El parche Me acaba de cargar Se tiran los dados Y si te toca Te toca Y si no, no Bien Entonces Misión de la armería Armería en apuros El capitán Ansel Te ha pedido que busques A sus hombres en la armería Y les ayudes La armería se encuentra En las profundidades de la ciudad Bajo el barrio alto La entrada se encuentra En el final oriental Del precipicio Go Vamos a liberar la armería Uh, esto es boss Puedo farmear el boss Unas cuantas veces Que solo voy Un nivel por encima Yo lloro cada vez Que tengo que pasar de una sala Da ganas de mandar A todos los bichos Mi primer único GG Madre mía Se queda con todos los únicos El tío Si Lo dice el que tiene Dos piezas del mismo set Y varios únicos ¿Varios? Uno, dos, tres, cuatro A cuatro únicos Y dos piezas de set Le llevas tú varios únicos Qué hater, eh A que solo tengas Cuatro o cinco piezas Que no son únicos Le dicen único ¿No? La muerte tiene un precio Otro Cuerpo a cuerpo Ha caído el mismo Que a mí Vacío, daño 40% vacío, perforación Probabilidad de bloqueo Madre mía Espera, escúchame Esa es la que quiero yo Cabrón Hay daño de vacío Pero has dicho Que te ha caído el mismo Que a ti ¿Te ha caído o no te ha caído? El que tienes equipado No, el que tengo equipado Es el cetro Antorcha incendiaria Y el que me acaba de caer Es la espina del desvelo Que entiendo que es la que tú necesitas Porque tú llevarás un Boy Knight Me ha caído la espada Del Boy Knight Pues ya está Me hago un personaje nuevo ¿No, gente? Eso tiene que levear de coña Con esa espada Vale, pues ahora os voy a enseñar Un truco Si vacío a la ciudad Puedo farmear a este bicho Todo lo que yo quiera Está roto con esa espada Y sin ella El juego no carga Cuando pone lanzar No es lo mismo que lanzamiento ¿No? Es que me salieron unos guantes De agarre de meandro Que aumenta el lanzamiento El daño de lanzar un 90% Pero eso es para el rogue Más que para el mago ¿No? No, no Lo que pasa es que han hecho mal Las traducciones De hecho, por ejemplo Tienes Por una parte tienes Lanzamiento Esbirros Subtitos Lanzar Son errores de traducción Ponte lo en inglés Y entra un momento Y lo verás Vale, vamos a ver Tengo pasta Si tengo pasta Me voy a comprar un par de runes Por cierto Va que a ciudad Pues la tengo para nivel 15 Esta tía ¿Por qué se me ilumina? ¿Qué te sucede en la cabeza? Te doy la bienvenida Puedo deshacer una acción Pasada tuya Por un precio ¿Qué sabes sobre las fisuras temporales? Por la historia Que le contaste al anciano Gaspar Debería ser yo Quien te preguntara Pero sí Déjame que te cuente A lo largo de la historia de Terra Ha habido algún otro relato Sobre portales extraños O viajeros Que decían venir de otro tiempo A menudo En sucesos relacionados Con fragmentos del cronógrafo De las épocas Pero Que hayas pasado por varias fisuras En un mismo día Es de lo más extraño ¿Se sabe algo En las fisuras temporales En el Barrancal? ¿Qué? Pues claro que no No me digas que te has encontrado una Por los dioses Entre que el vacío Ha descubierto el último bastión Y estas fisuras temporales Empieza a creérmelo Del fin del mundo Sí Puede que estas fisuras Sean nuestra salvación Busca más Si podemos aprender más sobre ellas Puede que encontremos Una forma de utilizarlas Estaré alerta Aceptar Vale pues Misión hecha Tenemos por una parte Busca más fisuras temporales Por la zona Tras compartir tu experiencia Con la cronomante Te ha pedido que mantengas Los ojos abiertos En busca de nuevas fisuras temporales Y que investigues cualquiera Que te encuentres Luego tenemos el de la armería En Apuros Que tenemos que ir para allá A hablar con el guardián Superviviente de la armería Vamos a volver a la armería Minguay Si es por la actualización No tengo puesta Vamos a la armería Uh la puta Es que he perdido el portal Creo Portal de ciudad Portal de Kunzilchamber Ah no Pues esto es un portal Ay me va a tocar pasar Otra vez por las zonas Bueno Tengo un buen nivel Para ti Correcto Vamos a ir a El Barrancal Me has dicho Leir al botón derecho Del tirón Si Pues al Barrancal Gente Que bien me lo voy a pasar Cuando tenga que quitar Todo esto No por las burras Que digo Sino por los cortes Yo no puedo dejar Luego resubir a youtube 25 minutos De gola de espera Vale El objetivo es sencillo Entrar en la armería De hecho Me estoy planteando muy fuerte Si visitar el barrio alto Ah no mira Pues si Me deja entrar a un eco De nivel 58 Siendo 17 GG Ya me dirás que tal Ahora Vamos a ver Si soy capaz de matar algo En algún momento Y cuanta experiencia te da Porque si no escalar No te sirve de nada También te digo Si si escalas El juego tiene un power Le veo de puta madre Ouch Yo entré con 18 Y me reventaron por todas partes Con Rune Master Ya pero Parece que no tiene Muchas alternativas Yo soy Rune Master Hostia La de mana Que me consume El usar la habilidad De Rune Master Vale Otro cargando Bueno Tú sabes Bastante poca experiencia Para ser nivel 50 y pico Pero hay bichos Tienes que matarlos Que espera Que a matar a los bichos Viene a 7 niveles Está funcionando Que es lo importante Madre mía Me está yendo perfecto No me muevo de este server Vamos Ni aunque me pague Ahora es cuando Nikro nos invita a partir Una polla H Que le peten Amigo Que le peten No te voy a aceptar Invita al grupo Detalle Las cosas que me han soltado Son de mi nivel No suelta No mentira Mentira Me las han soltado en el 54 Si Vas a estar con índems De nivel 18 Contra esos bichos Hasta dentro de mucho tiempo ¿Qué? Que vas a estar Con índems Infra aliviados Durante 30 y pico niveles Si me dices que es viable Cuando llegue Me he metido yo también Y te esperas En cuanto mate a estos bichos Te muestro directamente No, no Tú me lo dices Yo me lo creo Vas a experimentar Gente Matar se puede matar Y mismo voy a completar Este Este eco Que he cogido Un eco de experiencia Cambiaron la experiencia En monolitos Si eres menos del nivel 50 Apenas te hayas experiencia ¿Cuándo la cambiaron? Dime por favor Que así después de ver Lo mal que van los servidores Para putear a la gente Que rosea Actual reinstalando el game No entiendo por qué Te va tan mal Lo he probado Debería invitarte yo A mi party Que me está yendo Super bien Y me traes La espadilla Esa que te has encontrado Creo que no te la puedo pasar Que no te puede dar Porque no estabas ahí En la party en el momento Yo lo intento Si funciona Te hago el regalo No funciona Aunque sea un monito La historia hay que hacerla ¿No? Pues no lo sé Al menos no Hasta que te unas A la facción de tradeo En tu casa Si pudiera comprártela Deuteros A tu salud Uy que rico Bueno vamos a ir Esta vez por la izquierda A ver que pasa 100% de regeneración De mané Velocidad de enfriamiento Velocidad de recuperación De enfriamiento Aumentadas Me está cargando El barrio alto Pero instantáneo Dios Lo he dicho Que guans Que guans Se me han dado Buenas Tuve que volver A las epo Lo comprendo Bueno Me han dado un bonito One shot Misión secundaria En el barrio alto Ya está muerto Entonces Si Y por cierto Si mueres Te salto automáticamente Al menú principal Y nos tienes que explicar El tema Del alijo Como funcionan Las facciones Mira Ahí lo tienes Video cortito Explicándolo Bien Vamos a ver Que es esto Que te pasa en la cabeza Oliván Eh tu Dime que el camino De las cámaras Del consejo Es seguro Quizás no sea demasiado tarde Para los demás Lo es He despejado el camino ¿De quién hablas? De mis amigos Vecinos Todo el que iba En este barrio Uliquíos Les prometió Amparo Bajo la Atenta mirada De terra Y los guió Hacia esos monstruos Creen que una estatua De nuestra difunta Diosa los protegerá Que ingenuos Es que Uliquíos No es muy de fiar La verdad Te lo ruego Sálvaros Haré lo que pueda Ve hacia las cámaras Del consejo Entonces nos acaban De poner una misión Que por culpa de Uliquíos Tenemos que hacer cosas Busca a los civiles Del último bastión Que han decidido Seguir a Uliquíos A las profundidades Del barrio alto Te has enterado Que Olivan En el barrio alto Eh Con Olivan Te has encontrado Con Olivan Y te ha hablado De sus vecinos Que se negaron A huir con él En su lugar Decidieron seguir A un sacerdote De terra Llamado Uliquíos Para buscar Refugio Bajo la mirada De una estatua De la diosa Por desgracia Esta estatua Se encuentra En la parte Del barrio alto Infestada Por el vacío Busca señores De civiles Del último bastión En el último barrio Es verdad que Diálogos hechos Con IA O eso O una traducción Muy mal hecha Os confirmo Ni fragmentos Ni runas Ni glifos Ni oro Ni stash Se va para normal Solamente los ítems Que tengas encima O sea que directamente En el inventario Como equipados Has perdido todo Tienes un personaje nuevo No tengo el equipo Que tenía encima Simplemente Vale Mira una de las traducciones ¿Qué? De todas maneras Neo Puedes hacer trampa Entre comillas Puedes crearte un personaje De nuevo En hardcore En difícil Coger los ítems Del inventario Y dejarte matar En el stash No tengo nada Si el problema Son los fragmentos Y el oro Es verdad Así que Si tenéis pensado Saltar a softcore Moríos ya Es verdad Muérete tú Payaso ¿De quién fue la idea De jugar en difícil? Hostia ¿Nicro? Más uno A invocar esqueleto Daño Hostia Me interesa Que me quedo Con el legendario O en el que me da un nivel Más de esqueléticos Rompelos Coge el fragmento Luego pásate a normal Y lo pierdes Pero así le dan El fragmento ese Es mucho mejor ítem Que el fragmento Lo que no voy a hacer Va a ser sortarlo Lo voy a llevar En el inventario Todo el rato El inventario Supongo que me lo mantendrá Si, si No, el inventario Si te lo mantiene Pues lo he dicho Vosotros decidís Si queréis esperar O saltar a normal ya Ese legendario Lo tengo yo Es bastante bueno Mete sangrados Volví ¿Ya funciona bien? No, no funciona bien Vale, pues vamos a la misión del barrio Vamos a buscar a los vecinos De Uy, tío No vemos Vale Que descanse, bro Hasta luego, bro No vemos, bro Venga, bro Hasta luego, bro Madre mía Madre mía Se va muy bien En mi casa En mi casa En mi casa Nada online Normal y corriente Ha ido muy mal Durante mucho rato Y era por la razón Que se está funcionando Igual han hecho algo A mí me parece más divertido Que el Diablo 4 Mi sobrino dice Que Roblox es mucho mejor Que Diablo 4 Y que el Diablo 4 Juntos Por gustos El Engin Que tal está Relativamente corto Y malo Pero Con potencial Para estar bien Chincheto Puede ser Que los que sean Más impulsivos Que tú Las personas Que sean un poquito Más impulsivas Que tú Al ver que Otro parche de los Giga Si sigue sin funcionar Ya directamente Han tirado refund Hay alguien por ahí También que ha dicho Que ha tirado refund Pues es lo que hay Menos jugadores Más porcentaje Servidor para ti Los Neos del mundo ¿Dónde está Subulikios? Hay alguien que ha tenido problemas Con los drops de Twitch Parece que no linkía bien Steam Sí, hay varias personas Que me han dicho Que les están fallando Yo tampoco Yo tampoco los tengo Si os sirve de Pero tenemos Creo que son tres semanas Si los ha reclamado En Twitch Tienes como tres semanas Para reclamarlos Se ha comprometido El event Our Games A que antes del 1 de marzo Los vas a tener Misión Derrota a Ogulikios El traidor Al encontrar la estatua Viste y destruiste A una multitud Convertida en Cascarones del vacío El hombre que rezaba Frente a la estatua Se ha transformado también En una criatura Del vacío Derrota a Ogulikios El traidor Oh 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 Mira, este es Uliquior El traidor Nivel 18 Entonces, Nigro, tu decisión de jugar en difícil me va a costar todas las lunas que estoy farmeando, ¿no? Así es Mátate ya Uy, cinemática Yo es que estás llegando al final Ya he muerto Y ahora el cargando Bien La misión de Uliquior ya se ha terminado Con lo cual nos tenemos en progreso Buscar nuevas fisuras temporales Y hidrar a la armería No comprendo lo de separar personajes offline y online Pues mira, señor super, te lo explico Offline significa que una persona que tenga ciertos conocimientos Puede coger el personaje y meterle nivel 200 Que dé un golpe y haga 800 millones de daño, etc Puede editar el SABE y manipularlo Lo que también les permite que si tú quieres Puedes hacer determinadas modificaciones para editar el SABE Y poder ponerte a A testear cosas El online es para que directamente juegues La gracia está en que el offline Realmente te está obligando a que tengas cierto nivel de online Porque te está sacando telemetría Vale Armería Misión de la armería El capitán Ansel te ha pedido que busques a sus hombres en la armería Y les ayudes Encuentra al intendente Y lo proteges Ahora podrá llevar de vuelta los suministros a las cámaras del consejo Vuelve con el capitán Ansel E infórmale de tus avances ¿Está en online? Estoy en online Por aquí cerrado ¿Esto qué es? La mano izquierda de Velocidad de lanzamiento Resistencia al veneno Por aquí es por donde entro en teoría desde El de Barrancal ¿Solo has podido llegar al 18? Sí que está injugable Sí Tiene otro personaje nivel 20 y pico en Enough lane Listo Boss hecho Segunda vez que he matado al boss Vuelve a reunirse con el capitán Ansel En las cámaras del consejo Claro que sí Justo ahora mismo iba yo a eso Fabricar Abre la pantalla de forja de fabricación En cualquier momento Para mejorar tus objetos Dándole a la FE No te preocupes por mí Tú ve al Tú ve a por el intendente Pues hasta luego Y esto es una forja Para forjar Bien Misiones actuales La de buscar las fisuras Que la siguiente va a estar en el vallendido Y la armería en apuros Mi trabajo ahora es El capitán Ansel Te ha pedido que busques a sus hombres En la armería y les ayudes Encuentra al intendente Y lo proteges Vuelve a reunirte con el capitán Ansel En las cámaras del consejo Estoy justo pensando ahora mismo En volver a las cámaras del consejo Méteme todo teleport He leído que tiene un problema En la arquitectura En los servidores o algo así Pues De todas formas Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa Era de esperar Que no funcionara bien Bien Creo que se han pasado un poco con O sea Dentro de lo que es tolerable En un lanzamiento Creo que hemos excedido los límites Tres días y que el juego O cuarenta Cincuenta y una Cincuenta y dos horas Y que el juego Siga sin funcionar Creo que Hemos excedido de sobra Los límites Lo que no quita Que no haga falta devolverlo Y sencillamente esperar Un par de días más Pero podemos sencillamente Decir abiertamente El juego ha tenido un Ha sido un desastre En lanzamiento Es razonable Que haya cierta cantidad De evoluciones Yo personalmente Creo que no voy a seguir jugando Lo suficiente Como para darle la oportunidad De recuperarse Ya sea porque deje de haber jugadores O porque lo arreglen Pero una cosa no quita la otra Podemos decir abiertamente Que el juego no ha salido bien Y que es una lástima Es que es una empresa indie Es que no se que Lo que hay equipo Pues diablo cuatro Mi 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 Tienes razon Mi 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 Pues me esta funcionando Llevo ya por lo menos Diez minutos Sin abrir el Tower Defense se me va a quedar la partida congelada a nivel 20 he desbloqueado otra pestaña pero no tengo nada para mejorar lo siguiente que necesito es el mago esqueleto confío en que la próxima temporada ya se estén preparados dentro de tres meses eso sí, las mejoras que sí estamos pudiendo experimentar las mejoras gráficas, las del parche, personajes, etc. me parecen espectaculares soy el único que sigue en hardcore entonces, ¿no? no, yo también creo pero no has llegado todavía al vacío o has decidido que no te vas a meter a las islas no, si a mí me está cargando muy bien para que yo seguiré la historia vale intendente manos rápido, volvamos a las cámaras del consejo vale incluso, ¿qué? que me la jugaría a invitarte a ir juntos en party viéndolo bien que está cargando vas más adelante que yo todavía, ¿no? posiblemente será cuando avance un poquito por mí, ¿eh? vale vamos a jugar tu heder me gusta ¿y a quién no? podrían morir y jugamos los tres muérete tú que te mueras lo que me dice el tío que chino vale la pena comprar el juego totalmente sé mucho mejor de lo que sabía antes la verdad es que sí me pregunto cuánto habrán dormido o cuánto habrán dormido poco o sea, a lo mejor poco ya te spoileo yo, que poco uh, esta le ha dado a ser dura hostia, pero me está cargando la hostia de rápido y la hostia de bien sí que sí ¡no! está muerto no, el camino hacia atrás no, el tío está cargando así bueno, bueno no pasa nada no, pero escúchame que va sorprendentemente bien qué vergüenza que estemos alabando el juego de lo bien que va porque una de cada muchas veces hace un cargando decente bueno vamos a ver misión principal que es en la que estamos encuentra a Anzano Panion en el barrio bajo se ha ido con el fragmento del cronógrafo en las épocas del en un intento desesperado por zafarse del vacío sin el fragmento será el fin del bastión y dice ¿qué más dice? has llegado al barrio bajo encuentra a Anzano Panion y llévale de vuelta al fragmento hasta las cámaras del consejo Panion Panion hostia, está aquí está subido, está colgado, ¿no? este es Panion lo tiene el vacío aquí cogido ¿qué haces? déjame huye puedo sentir como cambio el cuerpo de la Anzano Panion comienza a retorcerse y cambiar frente a ti pero si es que quiero el fragmento del vacío a retorcer al vacío mira, es Pietri hostia, pobrecillo se está llevando una somanta de hostias eh, recoger el fragmento ante ti otro legendario bueno, otro único ante ti se encuentra el fragmento que estaba en posesión de la Anzano Panion parece que consigue repeler el vacío aunque no pueda protegerlo a él el fragmento resuena en tu presencia como si se sintiese atraído por ti coger el fragmento y aquí está un anillo a círculo arbóreo un anillo eh, esbirro de armadura tu esbirro si tú recibís un 8% de velocidad de movimiento aumentada 10% de probabilidad de invocar un árbol ilusorio 15 segundos de enfriamiento y además gano un 444 esbirro de armadura esta es la hostia el esbirro de armadura me gusta madre mía con esta tocheto eso dice lo de los regalos ¿cómo va? me ha quedado un cinturón quiero dárselo a otra persona lo he invitado a Party y dice que no puedo porque el jugador no estaba en la zona cuando el cinturón cayó pues creo que están siendo bastante claros ¿no? bastante autoexplicativo se lo puede regalar a alguien que esté en la zona cuando te caiga si no tienes que entrar en la facción de comercio cuando llegues a ese punto de la historia y comerciar tú ibas a darle agua a Aerox no yo le he dicho a Aerox que se va a comer una mierda como un camión nosotros nos hemos hecho regalos cuando hemos estado juntos jugando y nos ha caído yendo en Party bueno pues entonces rescate del último bastión atraviesa la fisura temporal y desbloquea tu maestría de recoger el fragmento del cronógrafo de las épocas de las manos del anciano Panion entras en una extraña fisura temporal al otro lado te espera un paisaje aún más insólito luego también tenemos el de la armería en apuros que hay que cobrarlo y el otro vamos a intentar ver me la voy a jugar voy a intentar volver un momentito a ciudad a cobrar el de la armería y luego hacemos el de coger la ascendencia o no madre mía llevo en la misma oleada pero está yendo a 10 putísima madre ahora mismo gente sin miedo al éxito comercial fuera 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 y fuera y me quedo con este peto que lo voy a llevar encima por si me muero llevármelo conmigo y esto también me lo voy a llevar conmigo esto me da bastante igual la probabilidad de morragel empatar la verdad que es una chorrada a mí me ha tirado a veces pasa bien vuelve a reunirte con el capitán de las cámaras del consejo por los dioses has vuelto una pieza con estos suministros quizá podamos aguantar un poco más gracias te vemos una de nada de nada bro vale entonces ahora misiones que tengo pendientes irme al vallendido a probar esto lo que pasa que el vallendido es nivel que nivel eres vallendido debe tener bastante más nivel que yo o irme al último bastión cruzar la fisura temporal vamos a ver si nos deja cruzar la fisura temporal a pillar la ascendencia buena bot bro muchas gracias compañero bienvenido la escena del estilo la tienes así a propieto o se te ha ido al poner la panza completa a que te refieres a que mete esta así esta así es un overlay mira se lo puedo quitar los señores de las épocas nos han dado overlays mira me toca volver a matar a Panon no es un overlay nos lo ha pasado los señores de las épocas tengo más cosas pero este me gustó y lo he puesto porque no me gusta es bonito además se mueve y eso tiene efectos he tenido que ajustar la ventana porque como puedes ver es un poquito más pantalla el gameplay un poquito más pequeño la pantalla el gameplay pero bueno es ok vale vamos a matar otra vez a Panon matalo ese detalle de darle un overlay para tu Twitch no lo ha tenido nadie a ver en realidad me lo dio también ¿cómo se llamaba? Vikings uno de los juegos de móvil que promocioné en algún momento yo también no overlay pero si es un muy buen detalle voy bastante bien de resistencia mejor de lo que me esperaba 45 al fuego 35 al frío 40 al rayo 18 al físico 11 veneno 46 a necrosis voy bastante recibo resistencias listo pues entonces recogemos el fragmento y atraviesa la fisura temporal si no me equivoco se viene reportaje entrar en el fin de los tiempos me equivocaré pulsa mayúsculas F a la vez para abrir el menú de filtros de botín me gusta como suena lo bueno que aquí en teoría no debería haber ya lag en el sentido de que me puedo meter en los monolitos que solo me sacan 36 niveles o algo así y experimentar bienvenidos al fin de los tiempos tú estás ya por aquí ¿no Eroh? sí bueno pues el sistema de monolitos sería por aquí monolitos del destino y ya me podría meter aquí y empezar con el primer monolito el primer monolito es nivel 58 yo soy nivel 18 hacemos todo lo mismo las matemáticas en las islas del endgame ¿merece la pena quedarse a farme el porcentaje de realeza o mejor salta la siguiente si está en los tres ecos hechos depende totalmente de lo que pretendas por ejemplo a mí en la isla ¿cuál es? en la de sangre, escacha y muerte me parece que es o en la caída del imperio en una de estas hay uno que me da un montón de daño a minions esa la tengo que hacer todas las veces que haga falta hasta que me lo dé y luego en el sol negro saco una de las resistencias de las que más carece mi vida depende totalmente de de ti de lo que pretendas bien vamos a quemar las interacciones agonía hay infinitas posibilidades y mundos esto de aquí es el monolito del destino ¿el monolito del destino? antes seres que escapaban a nuestra comprensión usaban el monolito del destino para observar las infinitas líneas temporales alternativas que surgían a partir de la nuestra en el estado actual de la realidad ahora mismo no es más que un cementerio de líneas temporales inertes consumidas por el vacío sin embargo tu cronógrafo de las épocas sin embargo tu cronógrafo de las épocas podría servir para revivir estas líneas temporales ya que albergan un poder similar al de los creadores de monolitos ¿revivir las líneas temporales? haciendo uso del cronógrafo de las épocas puedes navegar los ecos de las líneas temporales desaparecidas para volver a darles vida pero ten cuidado las fuerzas que destruyeron estos mundos las mantienen en la oscuridad o intentan extinguir la luz que brindes escúchame yo sé que leo como el orto pero pero ten cuidado las fuerzas que destruyeron estos mundos los mantienen en la oscuridad e intentan extinguir la luz que brindes vale no soy yo solo que le chirría ten cuidado con las sombras del orobismo las sombras del orobismo son los reflejos de orobismo y su tormento deambulan en la oscuridad de estas yermas líneas temporales a la espera de viajeros como tú preparados para destruirlos aunque sobrevivas al encuentro con una sombra yo no me quedaría tranquilo las sombras son extensiones del mismo orobispo al llamar su atención se fijará en ti y si eso ocurre tus viajes por el monolito resultarán mucho más peligrosos bien pequeña explicación de lo de los monolitos que más me ofreces por aquí tenemos el NPC de reiniciarme al personaje que de hecho creo que tengo ahora mismo tres puntitos sin asignar si la verdad que me está recordando mucho a Loki como sabes cuida más necesitas porque me he preparado la vid porque yo ahora mismo tengo esto por aquí a ver dónde está no está cargando cuando cargue os lo enseño bien tenemos por aquí la mercader que me meto otra vez un montón de runes y demás toc toc ¿quién es? nadie nadie que nadie que te importe me gusta fan de Alros totalmente fan de Alros que gilipollas ¿no? toc toc ¿qué? he dicho toc toc ahora pregunta quién es adiós gilipollas me quejo de las interacciones pero algunas están bien hechas vale tú ¿quién eres? caballera olvidada parece que te has perdido es tu primera vez aquí que es este lugar esto es lo que queda de tu línea temporal y de muchas otras estás en el fin de los tiempos no pongas esa cara de sorpresa innumerables viajeros han estado aquí para allá supongo que esta también debió ser mi cara la primera vez la mayoría no dura mucho saltar de una línea temporal a la otra es bastante peligroso te recomiendo que encuentres a tu amigo Gaspar si quieres seguir con vida ¿quién coño es Gaspar? ¿quién coño es Gaspar? el tío que te ha encontrado al final de los tiempos ¿quién? el que perdió el cronógrafo y te llevó al final de los tiempos ese era Balsas al final de los tiempos había un tío que se llamaba Gaspar pero eso no es amigo mío o todavía no ¿no? yo cuando he conocido a nadie que se llame Gaspar da igual puede que hasta te enseñe a acceder a tu verdadero potencial ya veo bueno pues tenemos que subir las escaleras y hablar con el anciano Gaspar o sea puede ser que en el acto anterior habláramos con Gaspar no lo sé es que como estamos pasando como 50 minutos entre una parte y otra entonces en teoría estamos al final de los tiempos nosotros éramos originarios de de aquí de la era divina puede ser empezamos en la era divina bastante guay con los jardines de la fortaleza y todo eso era guay todo estaba más o menos equilibrado de pronto pillamos el cronógrafo y nos teletransportamos si no recuerdo mal a la era en ruinas donde en la era en ruinas estuvimos yendo por aquí por las cámaras y tal que fue cuando hicimos nuestro primer salto espacio temporal luego pillamos un par de brechas que nos llevaron a la era antigua donde estuvimos en las cavernas antiguas y al final de la era en ruinas nos teletransportamos al fin de los tiempos y aquí es donde estamos por ahora el poder de la maestría elige tu maestría en el reino olvidado el caballero olvidado te dijo que encontrar una versión alternativa de ti que estuviera a punto de disiparse en la nada puede otorgar un enorme poder sube las escaleras y hablar con el anciano Gaspar y luego tenemos el rescate del último bastión que era atravesar la fisura temporal y desbloquear tu ascendencia y también tenemos por aquí la cacería antigua que ya llegaremos bien pues entonces llegamos aquí estamos arriba la verdad que se ve visualmente si prestáis un poquito de atención se ve muy bien el diseño así hexagonal mira hay un puto dragón por aquí abajo volando se ve espectacular en algunas cosas y aquí está este señor que debe ser el anciano Gaspar has despertado genial seguro que tienes muchas preguntas ¿cómo puedes ayudarme? veo que has estado con la mujer de la armadura puede que sea algo frívola pero tiene buenas intenciones tu potencial es infinito pero también las posibilidades de ahogarte en un mar de tus otras versiones innumerables versiones de ti han ido y venido por cada para acabar en la nada algunas de ellas eran fuertes y puedes absorber su poder para hacerlo tuyo ¿cómo absorbo su poder? llevo aquí mucho tiempo es suficiente para que el tiempo pierda su significado para que mi yo original carezca de él he absorbido tantas versiones que incluso Gaspar ha perdido la cuenta en el proceso me he vuelto hábil guiando las sombras que fluyen aquí si me lo permites guiaré a otras versiones de ti hacia aquí esto unirá tus destinos perdidos al de una versión que aún mantiene la esperanza pero te lo advierto si tu voluntad debe ser férrea o correarse el riesgo de perderte en un océano de sombras ¿aceptas el riesgo? bengi cierra los ojos concéntrate en el potencial que deseas portar mientras guío las sombras hacia ti elige una maestría nigromante una comandante de hordas de los muertos vivientes que envía a sus esclavos reanimados a la batalla más que dispuesta a sacrificarlos cuando vea conveniente más un esqueleto etc tus esbirros infligen un 50% de año aumentado y gano invocar espectro liche una coleta que ha aceptado la naturaleza corrupta de su poder y hace uso de la magia negra y de sangre a cambio de su propia fuerza vital ganas daño infligido absorbido como vida y los hechizos y ataques cuerpo a cuerpo infligen daño aumentado igual a tu vida perdida lo cual hace que tengas que ir con poquita vida y mucho escudo y bruja un maestro de las artes prohibidas que desgarra la esencia de tus enemigos corrompiendo sus espíritus con maldiciones y maleficios implacables ganas más daño por cada maldición sobre el objetivo y 35% resistencia necrosis y fuego la pasiva bastante pocha pero bueno yo quiero ser un necro ¿estás seguro? mira que no te dejo reelegir confirmo y ahora soy un necro y gano la habilidad de invocar un espectro un graiz listo y entonces ahora como soy un necro me puedo poner puntos en este de necro ¿y cómo lo llamas? ¿a quién? a la especie muertín lo llamo muertín malo loco bien misión actual el poder de la maestría regresa con el caballero olvidado en el fin de los tiempos el caballero olvidado te dijo encontrar una versión alternativa de ti que estuviera a punto de disiparse en la nada puede otorgar un enorme poder abrió un portal al lugar abrió un portal a lugar donde se congregan las sombras perdidas en el tiempo y te ordenó que encontrases una con fuerza particular en el reino los olvidados lograste encontrar las sombras de los maestros perdidos en el tiempo y te revelaron que representaban el potencial poder que yacía en tu interior tras tomar tu decisión una marea de vidas y futuros potenciales inundó tu mente la sensación duró unos instantes pero ahora esos recuerdos residen como una sombra detrás de los tuyos regresa con el caballero olvidado y cuéntale tu experiencia vamos chismorrea bien vamos a chismorrea y el caso es que la misión me sale ahí pero me dice que vaya a hablar con el caballero olvidado a ver al que no digo ya es a Erox ha ido o que ya se ha acabado con Gaspar como se sintió sus recuerdos y sueños fluyen hacia ti proporcionando poder que podrías empezar a confundir como propio tampoco le des muchas vueltas confía en mi fue error mio ya está buena interacción vamos a hablar otra vez con Gaspar me manda hablar con el caballero pero en realidad con quien te voy a hablar con Gaspar venga Gaspar que tal como estás buenos días buenas tardes me gusta el suelo me gusta como lo has dejado decorado te ha quedado bien veo que aún recuerdas quien eres necesitaremos esa fuerza si queremos que nuestro mundo y nuestra realidad conserven alguna esperanza aún no has completado todas las pruebas de la era de las ruinas el cronógrafo de las épocas no está completo vuelve al último bastión y vuelve a encontrarte con mi yo de hace tanto tiempo él te guiará hasta el último fragmento y el destino inevitable de tu línea temporal volveremos a encontrarnos y ahí está mi colega pues Gaspar muchas gracias por todo espero que te vaya bien buenas noches esas cosas ya he visto que le graza pues un tío que debía estar en la ciudad dándome misiones supongo si me tiró un parche hace 100 minutos y va mejor de transición sí sorprendentemente la verdad vale para el que me preguntaba como sabía el tema de de qué ponerme mirad esto es una de las vías que estoy siguiendo si bajas un poquito hacia la zona de los Blessing dice así Blessing a ti te interesaría el gran Geek of Caldera que da resistencia al fuego y este increase minion damage 100% este Blessing de aquí el gran Spirit of Command este se saca de aquí del Regen of Chaos de la isla del monolito del caos es de donde tropea el gran el visir de no espera ¿dónde estás? este el gran Spirit of Command sale del Spirit of Fire en el monolito de fuego puedo sacar el de Caldera que resistencia al fuego o el de Command que es minion damage este es súper importante para mí aquí tengo la lista de los diferentes de hecho me parece que en Twitter también os he puesto la lista de los diferentes Blessing entonces en la lista que os he publicado en Twitter que la tengo aquí publicada hace un par de días que me la pasó Alfie esta ¿dónde estás? aquí esta es la lista de los Blessing entonces caída de los Parias 10% de experiencia tasa de caída de únicos de oro de glifos de ídolos etcétera de aquí eliges el que quieras pues farmeas esta zona hasta que te caiga el que quieras la lanza robada el sol negro etcétera aquí hay algunos que van a ser mejores que otros desde el punto de vista de de lo que tú necesitas yo personalmente necesito el que te acabo de decir el de extra de daño a minions pero luego hay otro montón tasa de caída de anillos de prefijos de no sé qué habrá que elegir de todos estos los dos o tres que queramos y listo tasa de caída únicos oro mira yo creo que el primero lo podemos hacer así yo creo que del primero por ejemplo el que te mola es este el de la experiencia entonces habría que farmear para sacar este el de la experiencia más caída de únicos de oro de glifos me da igual de ídolos me da igual más caída de ídolos me da igual ídolo adornado ídolo adornado y gran caída de gran ídolo el bueno es el de experiencia en los parias la lanza robada caída de carjal casco escudo armadura caída de guantes cinturón reliquia amuleto anillo botas y tasa de caída de catalizador pues para mí el mejor de todos estos y el del anillo pero este por ejemplo yo no lo repetiría hasta tal de hecho puede depender de la build mi build por ejemplo creo que no lleva ningún único entonces si mi build no lleva ningún único igual me da un poco más igual equipo yo a priori no llevo ningún único podría meterme el del drop de los amuletos porque la versión final lleva por aquí en alguna parte un amuleto un poquito mejor pero vamos entonces nos venimos aquí y podríamos pillar por ejemplo el del anillo o el del amuleto mejor este el sol negro daño de vacío resistencia a la trituración golpe crítico multiplicador de crítico por ejemplo este para el rango para el multisod es la hostia oportuno de encender resistencia al vacío ganar guardia ganancia de salud lanzamiento aumenta tasas y salud para mí el mejor de estos con mucho es este 75% resistente al vacío esta es la hostia porque te vas cargando bastantes resistencias el siguiente sangre helada y muerte caída de espadas hachas mazas lanzas tasa de baja de personal de dos manos no sé qué traducción es esa daga, arco, varita yo necesito staff no sé cómo traduces staff me imagino que será este bastón sí, pero aquí no hay nada que se llame bastón entonces necesito eso caída de bastón porque hay un bastón que me amas uno a todas las habilidades en este por ejemplo tenemos daño de rayos de frío resistencia a los rayos posibilidad de choque mayor duración de descarga multiplicador de tasa de congelación probabilidad de aturdimiento resistencia a los rayos poción guardia bra de guardia para mí aquí los buenos son 75% resistencia a los rayos o 75% de derechos es el mismo 50 rayos o pues este para mí el bueno sería este con lo cual ya tenemos aquí vacío y aquí tenemos rayos el del imperio caída de fragmentos de arco caída de fragmentos de personal caída de fragmentos de varita de lanza de fragmentos de enfermedad de fragmentos de prefijo de anillo de amuleto o fragmentos de reliquia aquí honestamente creo que ninguno quizá le podríamos hacer a personal pero en realidad creo que ninguno dragones daño veneno necrótico físico probabilidad de reducir la velocidad resistencia al veneno triturado probabilidad de sangrar envenenar resistencia necrótica me parece muy buena y resistencia al veneno y todas las resistencias estos están muy bien estos tres luego está el de resistencia al dominio que creo que no es importante y ya estaría la última ruina caída de fragmentos de cinturón de sufijo guantes escudo catalizador casco fragmentos de habilidad este es Dios para mí este es el mejor de todo con mucho quizá el de fragmentos de clase podría estar bien la del invierno eh oportunidad de enfriarse probabilidad de aparición de congelación tasa de congelación por enfriamiento resistencia al frío física umbral de resistencia armadura aumentada estos esto todo resistencia física y frío y el espíritus de fuego tienes aquí daño de minion hasta un 100% luego tienes por aquí resistencia al fuego y luego tienes por aquí resistencia al fuego hasta un 75% y ya estaría para mí estas son mis estos son los blessings que a mí me vendrían bien estos son los blessings que llevaría la build de negro os los publico en twitter por si lo queréis y así pues listo ya los tenéis en mi twitter ya depende de lo que estés jugando dedícate 5 minutillos a ello bien vamos a ver misión actual tenemos que la de la caldera y esta de aquí la de hablar con este señor para ver a donde nos lleva gaspar que tal como estás ya no viene online los últimos 20 minutos está funcionando bien por Eterra lo has conseguido has recuperado el fragmento y panion el vacío lo ha corrompido ya veo que hacemos ahora aunque en ambos fragmentos la ciudad está perdida nuestra única esperanza se encuentra en el templo de Terra donde yace el último fragmento al reconstruir el cronógrafo de las épocas podrás volver a tu época temporal y llevarnos contigo lejos de tanta ruina solo tú puedes ayudarnos encontrar el último fragmento gracias hay un antiguo pasadizo que lleva a la superficie yo me encargo de la runa que lo sella el templo de Terra está al este ¡Gracias!